TRIPTOP Se quedan los informando Tomó que hay gente que está cantando un tocho, ¿y quién era? ¡Lanto de Llano! ¡Lanto de Llano! ¡No va porque va! ¡Dónde estábamos yo! ¡Saludos! ¡Lanto! Bien, Tranchínateos, Gato Líneas y Raza Sánchez ¡Y el torrente que sigue es Zapatano! Y a través de Instagram Instagram y todas las redes sociales Quédate a resucitado Y aquí en San Rafael Mi compañero Mi amigo Y el apoyo de la licenciada Se venía a la espuma Y experto en cacería No dije que clase que sería ¿Quieres? ¡Armando! ¡Ay, puma! ¡A la voz potente de la rueda! ¡Chipa, chipa, chipa! ¡Vamos! ¡Cuántos saben que no lo callan con eso! ¡Vamos! ¡Y! ¡Venga, chipa! Agua, agua y, oiga la mujer bonita lástima, que no me quiera, mi vida, mi vida, mi vida es una comedia. El padre que entra en gría, le besa mi admiración, y es una bendición gozar de su compañía. Siempre llena de alegría, y lleva a cargo al hogar, a la hora de llegar, se desmuelda el puro amor, si es amigo y protector, es a su padre y padre. ¡Huepa! 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 ¡Ope, Alex! ¡No te preocupes, Alex! ¡No te preocupes, que la maquilla! ¡Ay! ¡No! ¡Y a él, Carraquilla! ¡Oh! ¡22 de junio! ¡Gloriano de los dos, su cumpleaños! ¡Allá acabemos! ¡Primero Dios! ¡Viva! 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 Que voy para las minas, paso el chubicán, y en una cantina me puse a fumar, diciendo que yo la quiero a ella, que la amo, que la ilusión me mata. y entonces me compro una botella y cantando me voy para la cuaca. Mi padre es siete vecinos, mi padre es siete vecinos, y huérfano de reniño, no tuvo amor ni cariño, pero sí enfrentó al destino. Siempre en su vida el camino, sin temor y sin condejo, de a mi nada nunca dejo, su triste sobrevivencia, y hoy digo con enocuencia, yo soy su sangre, mi viejo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así es, mi viejo! ¡Vamos! ¡Está colocando la trepa! ¡Te lo siento renovado! ¡Echale! ¡Me jale a todo el vestido! ¡Gracias, de tu mano! ¡Vamos! ¡Echale! ¡Ahí, ¡ahí, arriba! ¡Ahí, arriba! ¡Ahí, arriba! Si se suscita el dilema, si se suscita un dilema, en el hogar de repente, el padre es quien sale enfrente, al resolver el problema, le dice al hijo, no temas, que nada te va a pasar, se vuelve a tomar tu amor, por su familia querida, si es una luz encendida, ese es un padre claro. La gente de los barates de Ocovo, les saluda. Y la gente de Correcito, la gente de San Antonio, y a lo grande la pintada y la tabla, cómalo. ¡Suscríbete al canal! Que esta fiesta, si está buena, en Llandor grande, si está buena. ¡Ay! Que esta fiesta, si está buena, en San Antonio, si está buena. Que vivan todos ustedes, que viva la cantadera Que viva el mantito y crua y el romper fuegos de arena Que vivan todos ustedes, que viva la cantadera 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 No me quedan los divinos, no se te quedan los que amos, no se te quedan los que amos. Hay padres sacrificados que sufren por sus hijos y lloran, y en primer acto ignoran a esos padres que me ganan los. Muchos son abandonados con sus hijos al azar, y tienen que continuar haciendo todo el papel, bendito sea el padre aquel que se supo arreglar. ¡Viva! ¡Ajo! ¡La Juana del Coronado! ¡Viva! 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 Música Yo le digo a Guadalupe que me juegue con Guadalupe Ahí va, ahí va Yo le digo a Guadalupe que me juegue con Guadalupe Ahí va, ahí va Voy a llevarla, voy a lo grande y hazme ¡Ahí va! Yo le digo a Guadalupe que me juegue con Guadalupe Voy a llevarla, voy a lo grande y hazme ¡Ey! ¡Ey! Que el hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Que el hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Que el hombre que trabaja siempre, déjelo tener querida Que el hombre que trabaja siempre, déjelo tener querida Debo meter querida, compadre, debo usar la vida ¡Opa! ¡Así, lo ligero y fuerte, hermano! ¡Así, lo ligero y fuerte! Con el hecha y el machete Fue torero, fue jinete Que desafiaba la muerte ¡Gracias a Dios tiene suerte! Con ser pasada el pellejo Es poeta, no me quejo A Salomar me ha enseñado Por eso me siento murrado Yo soy su sangre, mi viejo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, loIMO! ¡Adiós! ¡Adiós! Y nada más de tenerle un charme de gracia, de gracia. La toma, compadre, ¿o qué es lo medio? Bueno, el básico, ¿verdad que hacemos? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, y la gente! ¡Saludos especiales! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Me gusta el hogar que tiene en la mañana Me gusta el primer traquito de café sentir cuando un sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer ¡Ay! Me gusta la paz que tiene la montaña miran los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña dando besos a mi mujer ¡Ay! La tempestad de la vida La tempestad de la vida Todo ha llevado al pantano y cuando el piado macano creció con la frente hervida ¡Ay! Con su actitud intuitiva por objeto de manejo aún en su pecho añejo hay chispas y ilusiones por esta y otras razones yo soy su sangre, mi viejo ¡Ay! Buenas noches Buenas noches ¡Termete la elección artínea de la arte lo tenemos menta de mal La noticia es Juan, la voz potente de Rara, y el venejito de Mereva apareció, el rocafuele de Rara. La guitarra es Merava y Merava, Merava y Merava, compadre. Merava y Merava, Merava y Merava. Merava y Merava y Merava. 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 Merava y Merava y Merava. Merava y Merava. Merava y Merava. Merava y Merava y Merava. Merava y Merava. Merava y Merava y Merava. 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 Ay, que da morada bella Ay, morada mía Ay, si yo pudiera Ay, dame un guacho, cariño Porque yo te quiero, mi vida Ay, morada mía 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 Amor, ¿por qué me reclamas? Amor, ¿por qué me reclamas? Si en otros brazos caí Si yo sé muy bien que a mí Ni me quieres, ni me amas Ay, morada mía Ay, morada mía Ay, morada mía Ay, morada mía Hombre, Kevin López La gente me enchaca de Ocú Comaná Saludos El amigo José Luis Gracias por el brinde A nuestra mesa Comaná Y el amigo Ibarra Comaná Y el amigo José Luis Cosas lo más bonito Cosas lo más bonito Cosas lo más bonito Mujer ajena enamorada Me le dice a esa muchacha Que mañana voy pa' allá Que me guarde cafeíto Tortillito, carne y asá Que me toco la ventana Y ella salta por detrás Diciendo que va pa' misa Y me espera en la quebra ¡Ay! ¡Ay! Oye! ¡Ah! ¡Gracias! Una enorme encrucijada Va pasando por mi vida Dos hembras bien parecidas De mí están enamoradas Una es flaca bien formada La otra es una chiquita De gran belleza infinita Comparada con la luna Juntas no tengo ninguna Y son mías las dos juntitas ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Echala! ¡Lleva la guitarra mágica! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vente conmigo, ruedas Vente conmigo, ruedas Vente conmigo, ruedas ¡Ande esca deigno! ¡Adi television! Chau, chau, chau Chau, chau, chau Llegaba de trabajar y tú nunca me atendías Solamente me decías, ya vienes a molestar Si te quería abrazar, te iba de retroceso Amor mío, te confieso que de ti ya me cansé Si por otra te cambié, tú tienes la culpa de eso Tú tienes la culpa de eso Allá en Menchaca Allá en Menchico Pimentel Amor mío, rompo el torno y mañana me voy Así como vine, así mismo me voy Rompo el torno y mañana me voy Me vine con la luna, me voy con el sol Rompo el torno y mañana me voy Rompo el torno y mañana me voy Rompo el torno y rompo el torno y Rompo el torno y... Hey, la flaca me parte el alma Cuando en la calle la topo La otra me vuelve loco y me hace perder la calma Las dos la tengo en mi palma De mi mano para amar Pero no sé descifrar Cual de las dos me conviene Ya que cada una tiene lo que me hace enamorar ¿Qué dicen los profesores? Yo soy de gracia Digo, Chávez Ya despidosa, todo se mueve con tal mercito ¿Me acompaña? De los pintos vengo yo En la mina yo crecí De los pintos vengo yo En la mina yo crecí Oh, 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 oh Ojita Que soy linda que yo quiero, que yo quiero papá, mamá Que muchas veces llegaba temprano para obsequiarte Un regalo y al buscarte en casa no te encontraba De madrugada llegabas y yo que era un preso De los celos en exceso, mirando por la ventana Si te cambien por tu hermana, tú tienes la culpa de eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame el saludo especial para Isabel Prado, el cumpleañero! ¡Vámonos! La familia Sánchez y Sánchez Sabaneta Arriba, mamá Y el amigo Acevedo Y su gente, su familia, gobernados Gente en superación ¡Gracias! Vente conmigo, mi negra Antes que venga la guerra Vente conmigo, mi negra Vente conmigo, mi negra Antes que ladre la perra ¡A mí! Vente conmigo, mi negra Antes que venga la suegra 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 Y antes que ladre la perra ¡Ajo, ajo! ¡Ajo! Aguardiente y mujeres Y diente con la lechona Allá en la fonda La flaca tiene un cuerpazo Que me deja con locura Cuando siento su cintura Estrechada entre mis brazos Pero también cuando paso Con la chiquita a pasear Siento que me puede dar Un futuro más sereno Que ella tiene más bueno Lo que me hace enamorar ¡Echa! ¡Me alejé, no pareció! ¡Oye, cómo va! Amigo González ¡H.R. de la Anelita! ¡No! ¡Llévala, llévala! ¡Saque la composa Que la digo La tristeza que yo tengo Es que no puedo estar contigo El amor no tiene precio El dolor no tiene amigo Música ¡H.R. de la Anelita! ¡Lávan, salgo a bailar! ¡H.R. de la Anelita! Laada, cosa Que la digo Si cómodo hace Un piano y chimio Ahora ya no me interesa Ahora ya no me interesa saber si me amas o no Porque otra mujer me dio su amor con delicadeza Ya no sufro de tristeza Ahora tampoco me estreso A la casa no regreso Porque sería fracasar Si yo me fui del hogar Tú tienes la culpa de eso ¡Energios! ¡Omar! 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 Cuando pasan por ahí, me le dan saludo a ella Y si ella no está ahí, se lo dejan con mi suegra Ojito de tamarindo, ojito de tamarindo Podrá llevarse la hojita, pero el tamarindo Podrá llevarse la hojita, pero todo viejo Mejor me voy a quedar Mejor me voy a quedar Unos tiempos más solteros Porque yo las dos las quiero Un tiempo más conservar Pero me pongo a pensar De noche viendo la luna Que debo escoger a una Para poderme casar Si no el tren me va a dejar Solterón y sin ninguna Chispa 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 Mojica Vargas Ahí se puede Señoras y señores de la actividad de Oquiel Dominguez Y nuestro amigo Rony Sánchez Y esta noche viene Omar 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 Con el otro Con el otro San Antonio de la pintada San Antonio de la pintada Pérez Cabez Cazcajal Cazcajal Olejón Cato Grande Nuevo Santa María El Tolude Cerro Picacho El Tolude Jim Sur En la luna Aquí Sonadores y el campeón ¡Fuerte el aplauso del público que nos acompaña! Gracias, gracias, los aplausos son un ingrediente más para el artista Llámense trovador, llámense guitarrista, llámense locutor Llámense personaje que interpreta un instrumento musical Inició la décima Armando Ayprúa, la voz potente de Herrera Ajá, el orgullo de nuestra provincia de Herrera Pero que se ha desplazado por muchas tarimas, igual que Merejo Dos buenos trovadores, no porque sean de Herrera Pero ustedes lo saben Son gente que cuando vienen a cantar a otro lugar Se impira, le meten sus pregones Hay gente que no se lleva con los pregones Pero bueno, para eso dejaron los colores Miren, miren colores amarillos, rojos, morados Y qué sé yo, verdes ¿Verdad? Para gusto los colores Así que bueno, a mí sí me gusta cuando pregonan ¿Verdad? Ahora, hay unos artistas que también cansan pregonando Azaran en todos los torrentes ¿Verdad? Pero hay otros que saben usarlo y saben mezclarlo Así que el saludo Un artista que me gusta escuchar mucho, Miguelito Cano ¿Verdad? Yo tengo una cantadera, Miguelito Cano, Merejo Aparicio Que eso ha quedado en la historia En estos días estuve buscando allá en Ocú Me quedé una noche allá en Ocú, la emisora Yo cuando me da la gana me quedo allá en la radio Y empiezo a trabajar ahí en la noche Y me di cuenta La cantidad que ya se me olvidó De vistas que tiene esa cantadera La hicimos para el tiempo Dicho sea de paso de San Juan De San Juan, allá en la casa de Miguelito Cano Para la pandemia Muy buena también Así que Felicidades Y cantó usted, Armando El Prueba De uno de los que canta décima igual y es poeta Junior Rivera El poeta de Bacamonte Le enviamos el saludo ¿Qué ha dicho él? ¿Cómo no? Bien Oye, yo he ido conociendo bastante Junior Rivera, saludo Y también hay dos guitarristas Junior Ramírez y Junior Cruz Esos son de allá de Del área de la capital Este oeste Merejo Tú cantabas ¿De quién? ¿De quién cantaba? En Merejil do Aparicio El hombre de la Huaca De las Mimas Yo quiero escuchar A mí me gusta escuchar Es una mala buena Isidro Isidro Díaz ¿Cómo se llama? El curandero Que le dio a los miaos Así que bueno No hay contigo mentico Hombre, gracias Chepa Nosotros cantamos De Endre Batista De las Guavas de Ocú Esta décima nos la entregase Endre Batista Hace mucho tiempo cuando ingresamos Al Cosita Buena Nosotros hace tiempo No cantábamos acá En el área de la pintada De Penoromé De Cocle Yo estoy orgulloso Y estoy contento Que la fiesta de mi amigo Oscar Domínguez Y el hijo de él también Alex Alexander Domínguez Cuando yo fui en los tiempos Cuando no había carretera De asfalto para Coclecito Canté mucho en Coclecito Y después Cuando terminamos de cantar Que regresábamos hacia acá No podemos cumplir compromiso A veces ese otro día Por lo menos para Darien O para Para Chiriquí O en ese lugar Porque se formaba Unos barrancaeros muy grandes Y teníamos que quedarnos Al lado ya de Coclecito Si Traía varias Moquitas de carne de búfalo Si Pero yo la Yo la Yo con Uno con el tiempo aprende Entonces Yo la mandaba a Humar Apenas llegaba allá A Coclecito Canté como 5 6 años seguidos Y ya el segundo año Yo la mandaba a Humar Allá en la fonda Para que no se me dañara En el camino después Pero me Me llena de orgullo Al Alex Alex Domínguez Me llena de orgullo Que Estás En Coclecito Con tu familia Y tu gente Te canté En tu cumpleaños La matanza que hiciste Muy bonita Y también me llena De honor Cantarle a tu padre Acá En Llanogrande San Antonio De Llanogrande La pintada Así que Oscar Domínguez Estamos En la tarima Si desea Un torrente Yumbez Para que Omar En la torrente De gallina Chitre Y en tierra De San Antonio De la pintada Gracias Colegas Chepa Flores ¡Qué bien! ¡Bien y no chame! ¡Yo soy de gracia! ¡Adiós! ¡Bien y no chame! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Montú, Guitarra mía! ¡Yo sí soy de la montaña! ¡Dale un consuelo, mi vida! ¡Que me vaya mañana! Yo soy el sincero amigo merejo Yo soy el sincero amigo que nadie es defraudado Soy quien le brinda un bocado al solitario mendigo Yo soy el juez que castigo las imprudencias de hoy Soy tan valiente que doy la paz como credencial De amor soy un manantial, por algo soy el que soy Hombre Navarro y el amigo Carrasco La gente de Agua Blanca, saludo especial Abel Espinosa, la gente del tallo de Macaraca Nuestra familia, un saludo especial Abel Espinosa, la gente del tallo de Macaraca El sapo y la tortolita se fueron para el copé La tortolita volando y el sapo pendejo a pie Soy hijo del Dios divino Soy hijo del Dios divino Hogar del mundo presente Y confío plenamente en las cosas del destino Soy quien mira el buen camino Para mirar lo que piso Soy aquel que siempre quiso Ser como aquel ave audaz Para defender la paz Con la vida si es preciso Voyga 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 Echala Gitarra Este es el estallo de Macarena No quiero verte llorar porque me perdes el alma No quiero verte llorar porque me robas la calma No quiero verte llorar porque me perdes el alma No quiero verte llorar porque me robas la calma Un pañuelo te daré, un pañuelo te daré Para que puedas secar esas lágrimas que brotan Que mojan al bajar lo hermoso de tu boca Sentimiento Que una casa grande tengo y es el mundo donde estoy No preguntes a dónde voy, ni cuál será mi destino Si eres un buen peregrino, sígame por esta senda Que mis huellas son tu ofrenda en el polvo del camino Muchos banditos El primo de Estallo Macaraca Saludos Primazo Si es que no se es bueno, no se preocupa Oscar Domínguez Tres mil niños en la carima cuando se lo imaginó Uno por pastilla doble Uno por pastilla doble Vamos, vamos, vamos Guitara, guitarra La fula Desde que te vi escollar te conocí Guitara Me parece estar llegando a la tierra de las minas En la tierra del montuazo y Santa Bárbara Divina Guitara Guitara Uy, to yo, uy, to yo, uy, to yo, uy, to yo, higa Uy, to yo, y, to yo Soy aguijón y caricia Soy aguijón y caricia Espada de doble filo Para cortarle los hilos A la red de la injusticia Soy al viento que caricia Las mejillas de un clavel Soy flan duroso laurel Hijo del sol y la luna Pero para las montunas Soy una gota de miel Se fue la linda que yo quiero Y el consuelo que me deja Si hay una mujer llorando por ahí Recomiendo que enseguida la traigan a mí Yo la recibo llorando Y se la devuelvo muy feliz Le digo a las mujeres que no sufren más Porque tengo un secretito para consolar Cuando les pongo el secreto Enseguida dejan de llorar Soy quien lleva la bondad Escrita en el corazón Y cuida con gran tesón A una sincera amistad Que se haga tu voluntad Si un día soy el traidor Si no obedezco al Señor Un día seré castigado Yo solo soy un soldado En la guerra del amor Oiga ¡Oiga! ¡Aboja! Ahí Esa mujer la hay que pagarla en doble Oiga Esta es la seguridad ¡Santimiento! Y de los tintos vengo yo Y si me critican Pues no me interesa No me moleste que digan y digan Que soy parrandero, borracho y bohemio Que voy a morirme Que tendré la bebida Déjenme decirles que cuando uno muere Todo lo que tiene es que no la deriva Por eso brindemos lo que estamos vivos Bebiendo aguardientes en esa cantina ¡Santimiento! 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 Déjenme decirles que cuando uno muere Todo lo que tiene es que no la deriva Por eso brindamos lo que estamos vivos ¡Vaciendo aguardientes en esa cantina! ¡Santimiento! ¡Santimiento! La cabeza es un parito aquí. Armando Esprúa yo soy. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo soy de la mejor ana, un rendido al mirador, fuente viva del folclor de mi tierra interiorana. Soy proverbio que en Galahana, la providencia de hoy, soy tan valiente y la soy. A través de la existencia, los manjares de la esencia, me han hecho lo que soy. Oh, 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 hombre. La montaña vengo yo Yo solo soy el que ansío Ser un amigo sincero Tratando de ver primero La brusca en el ojo mío En la tempestad de un río Nado contra la corriente Y siempre llevo presente Un mensaje positivo Yo solo soy el que vivo Para alegrar a esta gente Soy Armando Estroamorillo De los pintos de las mina Cantador de disciplina Trabajador y sencillo Yo soy el que deja un trillo Por el sendero que piso Yo soy de lo garantizo Pues fuerte como la roca El que le calla la boca Aquel que viene de liso Que bueno, que bueno que cantan estos trovadores Aquí en las tierras de San Antonio De la invitada provincia de Comple Y esta noche llega El honorable representante El honorable compositor Omar, Omar, Omar Y la tierra de mi sueño Suena guitarra Que hace de gracia Dile Mochave Dile Mochave Dile Mochave Dile Mochave ¡Ay! 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 ¡Qué bien bonito instrumental de estos muchachos, guitarristas de lujo profesionales, Juventud, como dicen en Santo París Juventud Divino tesoro Acá en territorio De San Antonio De la pintada Provincia de Cocles Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado Durante la cantadera Nadie se mueve, nadie se va Viene Viene nada más y nada menos que Ovan Bultrán, su buena música Era repartiendo Música por todas partes Máximo en la provincia de Cocles Una constelación De música típica panameña Dígame Decía que el acordeón mágico De Omar Bultrán, los dedos mágicos Y por supuesto En el carrusel En lo que es también El telón musical Que van a disfrutar aquí en breve Verá Dentro de el marco De la celebración de la fiesta Que también es de por allá de las tierras de los pozos Oscar Domínguez Así que le acompaña su socio Roddy Sánchez Verá Se han unido Para complementar El complemento ideal De este evento festivo Junto a los amigos de la leña roja de Cocles Presente Saludos para Ladi ¿Cómo se lee tú? LG 27 Que está Viendo Por supuesto Verá Por TikTok Saludos Para Ladi LG 27 Seguiremos informando Y Osiris Que se quede quieta Dice Viendo el TikTok Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!